La Cámara de Senadores Los senadores tomaron la decisión de regresarlos, después de que el martes pasado ellos mismos debieron ir por su servicio, lo cual se les dificultó a los 25 de las filas centrales que tienen que recorrer todos los escaños para poder salir por su café o agua. Sobre las edecanes y meseros, vamos a hacer un esfuerzo para que ese servicio, al menos el día de sesión, se pueda prestar, para la atención a senadoras y senadores, comentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Chapatas y botanas Alguna cosa que, en efecto, humanamente sea conveniente, sin excesos. Pero ya tiene indicaciones el secretario general de administración, para que pueda proveer ese tipo de servicios, de tal manera que no tengamos, al menos en la sesión, dificultades para estar atentos, indico Monreal. ¡Suscríbete al canal!